robos de casino en new gamers para robar un casino hay que estar en una mafia y con cuatro o cinco integrantes ir al casino de lv luego entramos y tu líder pondrá más e4 en macaja fuerte y agarramos una bolsa y salimos y por último la ponemos en el camión security con la tecla n cuando tu líder lleve el camión seguridad al lugar de entrega se le otorgará el dinero como lo ven a continuación bueno chicos eso es todo aquí ya empezamos a huir en el avión de la mafia y pues nada casi nos matamos x de cuando llego